Bueno, buenos días a todos, a los que están presentes aquí en cuerpo y a los que están presentes detrás de las pantallas en los mundos virtuales. Por supuesto, estoy encantado de estar aquí en Ibiza y nosotros tenemos un grupo de investigación que se llama Museum I+, D+, C y en este grupo desarrollamos una doble labor, una labor investigadora más conceptual y luego una labor aplicada haciendo museos y exposiciones. Como hay muy poquito tiempo, básicamente lo que yo os voy a contar van a ser los conceptos fundamentales que manejamos y nuestra investigación, tanto básica como aplicada, está dirigida a lo que denominamos tecnología invisible y conocimiento aumentado. Claro, nosotros usamos la tecnología para aumentar el conocimiento y no nos interesa la tecnología en sí misma porque en muchos casos la tecnología es una barrera que si veis ahí, pues borra a la persona. Y hay una frase de Bernard Shaw que nos gusta mucho que dice que los espejos se emplean para verse la cara y el arte para verse el alma. Entonces, sí, lo que queremos es que se vea el alma y no se vean los equipos. Un buen ejemplo es el libro. El libro sabéis que es un objeto muy tecnológico y sin embargo, pues cuando hablamos por ejemplo del libro digital, nos parece que sí que es un objeto tecnológico y el libro tradicional no lo es. ¿Por qué? Porque ha conseguido a través del tiempo dejar detrás la tecnología y plantear ese contenido. Entonces, nosotros lo que queremos es reconocernos en el arte, reconocernos en el museo a través de esa tecnología invisible y conceptos entendibles, conceptos aumentados. Y fijaos que hemos vivido una época muy grande y elocuente tanto de tecnología como también de arquitectura en los museos. Y bueno, pues en este caso el New Museum de Nueva York, creado por Sejima, pues es un buen ejemplo de esa vuelta más a lo directo, a lo accesible, a una cosa más sencilla, implicada en el ambiente e implicada en las personas. Porque eso que decía, nos queremos reconocer también en el arte. Y reconocernos en el arte es también participar, porque precisamente lo más interesante que nos brinda la tecnología es el diálogo, es esa integración. Sabéis que en demasiados casos, cuando estamos en sistemas interactivos, únicamente se nos deja elegir. Lo que hay que intentar es poder transformar, poder construir, en definitiva, lo que queremos hacer es que el receptor sea un coautor, no sea simplemente una persona que observa. En ese sentido, es muy interesante el museo virtual, ese museo ubicuo con el que nosotros trabajamos, viendo sus características, intentando que sea mucho más profundo, que no se quede simplemente en esa cara tecnológica. Porque ese museo ubicuo puede estar en cualquier lugar, puede tener infinidad de obras. En definitiva, es ese museo de crecimiento ilimitado. Un museo, por otra parte, muy ecológico, porque no necesita trasladar obras y, sin embargo, está en todos los lugares. Y si la tecnología es invisible, pues hay menos necesidad de ese cambio continuo tecnológico, que en muchos casos se debe exclusivamente a temas marquetinianos, no a temas conceptuales. Con lo cual, bueno, pues fijaos ahí, una creación de una interfaz, simplemente como si fuese una pizarra. En este caso, una pizarra virtual. Además, jugando con el carrito de la compra, ese carrito que se nos tiene metido demasiado en la cabeza. Y bueno, pues el artista lo que nos propone es que lo reventemos. Al entrar en el New Museum, el museo que yo ponía al principio, que está en el Soho de Nueva York, la primera obra que vemos pone silencio igual a muerte. Por supuesto, hay que dialogar, hay que aumentar el conocimiento, pero tampoco tenemos que caer, por supuesto, en el grito. Es en el diálogo, en abrir el arte, en quitar las escaleras al templo de las musas, para realmente, a través de todas esas convergencias interactivas, y, además, combinar lo real, lo virtual, para aumentar el conocimiento. Entonces, nuestro concepto, repito, es muy sencillo, tecnología invisible, conocimiento aumentado y pensar antes de diseñar. Muchas gracias.